Efraín Sánchez, vicepresidente de Cinta de Educación en el Departamento del Tolima, ¿qué guías que se tienen tendientes a este primero de mayo y a los trabajadores? Bueno, anoche hubo un comando de paro donde concurrieron todas las organizaciones sindicales de Ibagui y del Tolima y diseñamos el recorrido que es salir de la Plaza de Bolívar, bajamos hasta la Plaza de la 14, luego cogemos la Avenida 15 hasta la 4ta y hacemos un plantón en la Plaza de la 21, doblamos a la carrera quinta y bajamos hasta la 37 con quinta donde se hará una muestra folclórica y cosas lúdicas para festejar el Día del Trabajo, es un honor para nosotros los trabajadores tener un día como el del cumpleaños de cada ser humano donde concurrimos a protestar básicamente contra el gobierno de Duque por el plan nacional que está presentando ante el gobierno nacional por la matanza de los líderes cívicos y sindicales a nivel nacional que estamos totalmente en contra de que el gobierno no tiene ninguna protección con nosotros los líderes y básicamente estamos de fiesta los trabajadores ese día. ¿Qué organizaciones están convocadas a participar? Todos los trabajadores, todos los trabajadores, tanto del sector privado como todos los trabajadores oficiales. Pensamos que la concurrencia masiva que hubo anoche en el comando de paro donde se diseñó el recorrido y las tareas va a ser multitudinaria e histórica. Yo creo que nosotros nos estamos preparando y hacerle frente al gobierno de Duque y Duque nos está haciendo un gran favor, el gobierno de Duque nos está haciendo un gran favor y es que está uniendo a la clase trabajadora para ir en protesta contra la remetida y las reformas que pretende el gobierno de Duque a través del plan nacional en las reformas que toca a todo el sector de los trabajadores. ¿Mañana a qué hora empieza esa actividad? La actividad sale a las 9 de la mañana del Palacio de Justicia donde se tocará por primera vez el himno nacional, el mundo tolimense y se guisará la bandera de Colombia y la bandera del Tolima.